En Belvedere, en este sábado, Fútbol de la 30, en la fecha 8 del campeonato, va a venir el córner, le va a pegar Sebastián Rodríguez, donde está la bandera de Egres Puro, sobre el sector izquierdo, pierna derecha, atención, emite la 30, 0 a 0, va Menúcio, lo veo libre a Ramos, le va a pegar Sebastián Rodríguez, vino el córner, devuelve Nápoles con golpes de cabeza, la ativa otra vez Mancilla contra el área, van a peinar y sale con todo Liverpool del fondo, que ahora va de contragolpe, arranca a toda velocidad, corre para buscar otra vez, se vino Liverpool, mire que peligro, se vino Liverpool, mire que peligro, van a tocar hacia adentro, se va Matocó, está, gol, gol, Martirena, gol, 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 de Liverpool, de Liverpool Martirena, el manual del contragolpe, se jugaba contra el arco de Julián Laguna, la restaron a media, arrancó a toda velocidad, y entró Martirena como una cuchilla afilada, la tocó al fondo del arco, rebotó en Tiago Cardoso, y se fue metiendo lentamente, en el arco de la tribuna de los vestuarios, para abrir la cuenta, para afilar la cuchilla, en una tarde gris que aparece como negra azul, definió notable, con jerarquía, categoría, la pelota se fue metiendo suavemente, al fondo del arco, y a los 22 de este segundo tiempo, entierra la cuchilla Belvedere, ¡Abre la cuenta Liverpool Martirena! ¡El manual del contragolpe! ¡Liverpool 1! ¡Peniarol 0! ¡Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Liverpool hizo lo que tenía que hacer en el contragolpe, fue espectacular, pero Rack tenía que haber arriesgado la tarjeta amarilla, a priorizar el gol, y no su tarjeta, el VAR está revisando, analizamos lo que vimos, lo que pasó, veremos qué es lo que pueda pasar a partir del VAR, pero la verdad, es que fue un contragolpe impresionante de Liverpool. Sí, la verdad es que no sé por dónde puede llegar a venir algo del VAR, lo cierto, es que trasladó muy bien la pelota Lucas Lemus, trasladó muy bien la pelota Lucas Lemus, marcó muy mal el equipo carbonero en esta contra, algo de lo que mencionábamos el otro día, justamente en el partido de Uruguay, bueno, termina siendo muy similar a esto, un retroceso malo, sin cobertura, mala marca de Milán, es una gran definición, aparte del movimiento encortada por parte de Martirena, que fue más rápido que todos, para poner la diferencia en el partido. La verdad.